www.sensacionipica.com 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 Cayo Scooby, Chenoma para sensación hípica venía del aparato, Chenoma, está llegando el Cayo Mal Negro, que ajustó condición, 400 metros 26,4 metros, bastante cómodo, el pupilo de Ramón García Mosquera para sensación hípica, Mal Negro, para sensación hípica esta que viene aquí, bueno la esperan más que la ayuda humanitaria, gran traviata, corre pasito para sensación hípica, este que está llegando aquí es el Cayo Gran Siciliano, que le gustó con Robert Capriles, 600 metros en 42, uno bastante cómodo pero con excelente ancionar, Gran Siciliano, este que está llegando aquí es Gran Victorio, este que está llegando aquí es Texidor, con el ojo derecho tapado, bastante mejoría por este Cayo en la cancha, Texidor para sensación hípica, Zuncat, con el Yankee, con su alope y silla, Zuncat, Llego a templada, que autó 500 en 33.2, para sensación hípica templada, aquí le la llevo a Glass Container, para sensación hípica, que venía del aparato en silla Glass Container, hoy estamos con el esquema de producción de sensación hípica, como siempre, hoy jueves, ¿qué hora es el Live Bill? ¿cómo las 10 no? 9 y cuarto, 9 y cuarto, bueno 9 y cuarto de la mañana, 9 y 20 exactamente, terminando de grabar, para luego nuestro hermanazo Robinson, editar el programa sensación hípica, la semana pasada 5500 visitas, agradecido con cada uno de ustedes, que ya que nos apoyó, y como siempre se lo digo, la manito, la manito, la manito al que le gusta, la manito al que no le gusta, no le pare, estamos en una democracia libre en su totalidad, como siempre le decimos, sensación hípica invitándolo, invitándolo a acudir al Hipórum Mola Rinconada, a disfrutar del espectáculo hípico, a disfrutar de todo el esfuerzo que se está haciendo por llevar a cabo las carreras de caballo en pro, de lo que se está llamando el hipismo sano, yo mediante aquí en el Hipórum Mola Rinconada, y también lo que tienen que ver los hipórumos de aquí de Venezuela, siempre sensación hípica apoyando el buen hipismo, como siempre, a jugar legal en las caquillas del Hipórum Mola, agentes autorizados del Hipórum Mola Rinconada, a través de sus centros hípicos de confianza, así que nos vamos a ver respectivos regalitos, la gente va a salir de los regalitos rapiditos, rapidito, que están on fire, Caimín, gracias a Dios, en todas las familias hay una persona mala, cada persona que tiene una religión, otra religión, uno está de la oposición, otro que tiene la oposición, lo importante es que tengamos una libre, imagínate que todos los pronósticos no tenemos caballo, eso no tiene sentido, una de mí, imagínate, porque esto es democrático, porque cada quien elige el candidato de la actora es de su preferencia, a ti, 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 a ti. Está bien, no tenemos culpa. Y la maceca también. Ah, bueno, ahí tiene, pues. Bueno, vamos con los regalitos abiertos, 0424165, 9753, mi punto de contacto. Le da que, bueno, agradecido con todos los que se suscribió esta semana, buena información, le da que, si hablamos de la información, bueno, vamos a hablar de todas las competencias, gracias a Dios. Vamos con los dos regalitos para el día domingo, y una vez abran sus respectivas revistas, dos regalos, dos líneas para el 5 y 6 del domingo, Creo que se quedó con factor multiplicador de 20 Así que multiplicar ahí Van a dar una mano ustedes colocada en cuatro carreras Porque dos líneas, ya se las estoy indicando yo Una creo yo que el amor puede estar Ahora un buen dividendo Vista su última competencia, vista como mantiene La condición física y artística Este ejemplar que semana tras semana Mil metros en 62, mil 200 en 76 Extraordinario Le siguen dando la oportunidad Al no ver aprendiz marín Al de nuestro amigo Presentado, nuestro amigo popular Mantequilla, pero vamos a estar ligando Como siempre, creo que se prendió muy bien Con todo pegadito a la baranda Los ejemplares por fuera, bueno, en una parte De los 200 primeros metros, si pueden ver el video Que habían cinco ejemplares en la delantera En nuestro hermanazo marín, no se desesperó Se mantuvo bien Bueno, al final corta la distancia Un poco comprometido, logrará llegar en el segundo lugar Con este ejemplar Abuelo Tomás, cuarta valia Número 5, cuarta valia número 5 Abuelo Tomás, va a ser nuestro especial abierto Para cada uno de ustedes que nos sigue aquí Semana tras semana Y la otra línea que le vamos a indicar En la quinta valia Al estilo de Storpoe Fue la semana pasada el regalito Esta semana el regalo va a ser Gran Gentleman Gran Gentleman Gran Gentleman Gran Gentleman Con ejemplo, para que hemos visto su video anterior Visto El cambio de monta un poco más enéreo Que va a obtener ahora Como trabajó el día de hoy 600 metros en 44 Y no tanto como lo cómodo que lo trabajó Sino lo fácil Que llegó aquí a la tribuna de los mil metros Luego de su respectivo ajuste En silla con el mismo Robert Capriles No tengo duda que va a ser la auténtica línea del 5 Así que 0-4-24-165-9-7-5-3 Mi punto de contacto Vladi Así que bueno, ahora tu regalo Y tu respectiva Tu punto de contacto Vladi Bueno sí, muy buenos días Tengo a toda la fanática Y muchísimas gracias a Jesús Y a todo el equipo Que conforma a este micro Sensación Íbica Por el apoyo que me brindan Semana tras semana Aquí en el micro Vamos a entrar rápidamente en materia Vamos a ubicarnos a la altura De la tercera válida Del día sábado En distancia de 1300 metros Me voy a quedar con este ejemplar Que reaparece Este caballo Saino Para que izquierda Presentado por el entrenador Romero El ejemplar dramaturgo El ejemplar hermano De uno que fue un campeón aquí Comediante ¿Y hoy cómo está? ¿Cómo te da los ojitos De ese caballo hoy? Rojo Resulta ser que bueno No sabemos qué efecto será eso Pero bueno El día de ayer Tuvimos la oportunidad De que Fue el aparato Y salió muy bien Así en silla Con su mismo piloto Adrián Montes Me voy a quedar con este ejemplar En la tercera válida Del día sábado El ejemplar dramaturgo Y para el día domingo Vamos a ubicarnos también En la tercera válida Me voy a quedar con este ejemplar Que también reaparece Súper pareja Muy bien Y tuve la oportunidad De observarlo El día de hoy Y salí del aparato Y le presentaba El entrenador Miguel Costez Como es el ejemplar Two-time Que montará El campeón De la temporada pasada Antepasado Antepasado Como puede decir La entrevista Bueno Yo le voy a decir Como el señor Así que Tú le vas a decir Señor Dale Tú preséntalo con el señor Yo voy a decir otra cosa Dale Tú lo presento Como el señor Johnny Y yo como el popular Perrito Con su respectivo regalito Johnny González No se dejen engañar Con esas marcas Que andan por ahí Los fines de semana Los originales Están a través De sus puntos de contacto Por eso es que Los va a agarrar Un superfíos Que no existe Este superfíos Para que sigan clonando Esas marcas De el señor Johnny González Así que Vamos con Johnny González Bueno y abriendo El ciclo de entrevista Para su programa En su microinformativo Sensación hípica Obviamente Retransmitido A través de las cámaras De hípicos En línea.com Esta mañana Día de hoy jueves Bueno 14 de febrero Amigo Vladimir Que está detrás de la cámara Día de la amistad Y del amor Así que bueno ¿Cómo van a hacer Ustedes en el día de hoy? Usted supuestamente Tiene 17 Amigas queridas Tengo que apagar el teléfono Gracias a Dios Que tengo un amigo mío Que hace un ramo El quesito Del lugo Y de repente A pitar el precio No Después que salgamos Del hipólogo Pagamos el teléfono Hasta mañana Y bueno Tenemos el placer De que nos acompañe Johnny González Tanquíper aquí En el hipólogo En la rinconada Con quien tenemos Con quien tenemos El placer y el gusto De trabajar Día tras día Y bueno Un conocedor de la materia Le dicen el hombre De la vista nocturna Bueno en lo oscuro No hay quien se lo gane Lo conoce todo Sinceramente Y bueno Un profesional A carta cabal En cuanto a la materia De conocerlo Puro de carrera Así que bueno Me complace que Johnny Hoy diga presente Nuestro microinformativo Sensación Ípica Que le va a dar Dos informaciones abiertas Una para el día sábado Obviamente otra Para el día domingo Ya que hay dos días De competencia Y lo más importante El número de contacto Para que usted reciba Las marcas Pero las originales Ojo Hay mucha gente Que invita La información La pone en las redes No esas marcas Que llegan por ahí No que llegan Por ahí los viernes En la noche No Johnny tiene su manera De trabajar Y miren Enfoca aquí Un momentico No, no Esta es esta misma carrera Enfoca aquí Enfoca aquí Cerquitica Bueno, miren Aquí está Esta es la gaceta Del señor Bueno No hay una mejor Y más organizada Y más bonita Que esta ¿O no, Chivas? Así es Bueno, ahí está Bueno La gaceta Del señor Johnny González Así que bueno Johnny, gracias Y bueno Las cámaras son todas tuyas Para que tú Un par de informaciones Y importante nuevamente Tu punto de contabilidad Bueno, agradecido De estar compartiendo Este maravilloso programa Gracias por la invitación Que me ha dicho Dizos del español Con los trabajadores Con nosotros Un 100% en cancha Los únicos días Que faltan Bueno, son los sábados Día de Leinay Rumba de Vienes Pasados Que le habla para todos Ustedes Y tranquilo Estrella El Johnny González Y me pone contacto 0426 345 419 Tratando de Darle la mejor Información A lo que se requiere A la carrera Explícale ¿Cómo es tu manera De informarse? ¿A qué oro Tú le envías las marcas Para esa persona Le llegan esas marcas Que no son las tuyas Las originales ¿Cómo o a qué hora Es que se comunican contigo Para que tú Le suministe la información? Bueno, a partir Del día sábado Y igualmente Del día domingo A partir de las 10 de la mañana Tendré la oportunidad De llamarme directamente Estamos todavía Directamente en el foro Tendré la oportunidad De hablar conmigo directamente En vivo y directo Este Como se maneja La información De 3 a 4 En lugares fijos Dos marcas Por carrera Siempre marca Como se vuelca En la oficina Si hay un caballo Que no me agrada Se lo vamos a saber Hay todas estas Las mejores informaciones Carrera por carrera En cuestiones De los mejores trabajos Y si hay una información De última hora Se lo vamos a saber Lo llamo directamente Hay un movimiento De última hora Vamos a hacer De este caballo O vamos a pasar La carrera La otra carrera Es más fácil Sé que hay un movimiento A última hora Sé que van a jugar Si tú tienes aquí Y como siempre Estamos acostumbrados De la información De la última carrera Ahí tenían Es el esquema De trabajo Importante Para que no se guíen Por esas marcas Que llegan Los viernes de la noche Por esos grupos Que proliferan Información que no es real Así que atento Ahora sí John La información Bueno En la primera valía Un recorrido de 1500 metros Va a correr En la primera Imperdible En el número 5 El caballo Vigilante Tuve la oportunidad De verlo hoy Dos vueltas Rebeca Una misma Yoqueta De Subal Buen de cargo De 6 kilos Un caballo Que veo bastante Superior al lote Los enemigos Pedro Vindio Un caballo Que salió del aparato Vio muy bien Con Rodríguez Capriles El Chilán Un buen video Es la segunda De la reaparecida Este caballo Obediente Caballo que se ha medido Con superiores Caballo que trajo 600 metros De 44 Con 14 13 Y los dos pasados 57 1 Parando Los mil metros De 71 Muy cómodo Todo el trayecto Viendose bastante bien Creo que la velocidad De la competencia Como sabía El presentado De Pedro José Magallanes Amigo de nosotros El colaborador Este aprendiz Que lo está haciendo Muy bien En la actual Escalo de Tartillaga Vamos a obtener Este triunfo En la primera valia Con el número 5 El caballo Obediente Para el día domingo Y para el día domingo Una carrera bastante Que se ve Bastante De favor Sí Y aparte de eso Hay un par de clásicos Importantes Como el clásico Manuel Fonseca También El clásico Juan Vicente Troval Va a correr Mi primera línea En la altura De la primera valia Un caballo Que reapareció En óptimas condiciones Con bastante contratiempo El número 5 El caballo Tecidón Insiste en la conducción De Roe Caprile Un caballo Que trabajó 65 Con remate De 12 Si yo Los dos pasaron 78 En pelo Tronando Los últimos 200 metros Un pique Del aparato El día miércoles En el día de hoy Jueves Dos vueltas De Galope Y el silla Creo que el lote Que le salió al paso No hay gran cosa Y creo que este caballo De Quiquito Daniel Va a obtener El triunfo En esta primera valia Con Roe Caprile En el número 5 Tecidón Mi número de contacto 0426 345 429 Agradecido Está por sensación Ípico Y gracias Por la colaboración Y la ayuda Que me está dando Mi hermanazo Dizzo Bueno Ahí tenían La información De Johnny Con su par De informaciones Su número De contacto Así que bueno La verdad Que lo recomendamos A carta cabal Siempre le digo Un hombre Que conoce De los ejemplares Conocedor de la materia Así que bueno Las personas Que deseen Esa información De las 5 malgas Que les gusta Agar en esos Los whatsapp A nivel de oficina Ahí tienen Esa información Bastante Varios Así que bueno Así continuamos Con más producción A través de las cámaras De sensación Bueno Ahí vieron Disfrutablemente La intervención De nuestro Hermanazo De su leyra De Vladimir Cueva Y la enredita Que le hicimos Bueno Al tanque Pérez Estrella Como lo conocen Aquí en la arena En la rinconada Johnny González Ahora vamos Con el turno De esta parte Del panel Tenemos a Mano izquierda Que le vamos A dar El primer voto De confianza Aquí Como lo es El amigo Luis Popular Chiva Como siempre le digo Segundo voto Segundo voto La semana pasada Ya debutó De verdad En las cámaras Me dijo que esta semana Venía un poquito Más suelto Había ido al aparato Entonces ya Ya está más suelto Así que bueno Vamos a ver Que no trae El popular Chiva Bueno Repito El que no lo conoce Chiva trabaja Con uno Que le dicen En el popular Bola ¿Ustedes saben quién es? Bola y Pepín ¿Y quién es este? Bueno El almirante hípico A mi mano derecha Que bueno Lo voy a decir así Hoy es el día de la mitad No eso Hoy es el día de la mitad Ah bueno Se comprometió Que por ser el día de la mitad Iba Digamos el color de la cartera Vamos a decir verdad Bueno Somos varios Vamos a decir verdad Si el hombre llega a la distancia Así que bueno Pero aquí dijeron Que la CTA dice No creemos Bueno Vamos a ver Que no trae Chiva Chiva El día sábado Y uno para el día Bueno Muy buenos días A toda la afición hípica Aquí con mi amigo Dixon Gracias por esta oportunidad Que me están brindando Y broma En este segmento Yo llego aquí Con mi línea El día sábado Con la llego A la templanza A la templanza Sí La templanza Bueno Y así Número de carrera Y número El número de la competencia La segunda sábastina Segunda El día sábado Y llegamos así A la novena carrera Del día domingo Un callo Que lo he visto muy bien En cancha Como es el caballo Pleniluvio Pleniluvio Número 7 Así Este va a ser Mis dos líneas El fin de semana Con el pocho lugo Este caballo Se ha visto muy bien Bueno Se lo he indicado Como linda y perdible Este día domingo Pleniluvio Bueno Pero vamos Toma una arepita Amigo Chivas Porque yo voy ahí Abuelo Tomás Bueno Para la arepa Ajá Bueno Aquí tiene que ser La manito aquí Ahí tiene pues Las personas Que quizás desean Obtener la información Que poco a poco Realmente Retajando a conocer El punto de contacto Del Popular Chivas ¿Cuál es? 0424 293 9622 Ahí tenían El punto de contacto Del Popular Chivas Poco a poco El hombre Hay que llevarlo Más seguido al aparato Jesús no Bueno Vamos ahora con El almirante hípico El hombre De las precisas Bueno ¿Quién no lo conoce En el Facebook Jesús? Al almirante Ese que vengan ustedes Allá Los truenos de Guille Por ahí se vienen Los truenos de Guille Vamos a ver que nos tiene Denis Pacheco El almirante hípico Para este fin de semana Buenos días Saludos para toda esa Fisión hípica Que semana a semana Sigue en el micro Sensación hípica Un saludo a mi amigo Jesús J.A., a Dixon A Chivas Y a todo el equipo De sensación hípica Bueno Estamos aquí Para llevarles dos Informaciones Para este fin de semana Miren En la segunda competencia Del programa Yo voy a acompañar A mi amigo Chivas Con esta número Número 3 La templanza Para que cuida Nuestro pana Mario Bolívar Ahora sí Para que una lleva Que bueno El lote que le salió El paso Yo creo que ahora sí Va a obtener victoria Esta número 3 La templanza Y para el día domingo Le vamos a indicar El caballo Otra Como dice El amigo Dixon Otra precisa El caballo Concentrado Que monta Franklin Velázquez La semana pasada Le dije a Dixon Franklin Velázquez Mister Coponó Anteriormente Gran Cleio Y vamos a seguir La racha Cuesta de caballo Concentrado Que monta Franklin Velázquez Ahí tienen Esas informaciones Para toda esa Afición hípica Que siga El micro sensación Que bueno Deseando que tengan Muchísima suerte Y nos estaremos Viendo en una Próxima ¿Qué punto de contacto Hermano? Mira Mi punto de contacto Es el 04212 988 3549 Solo whatsapp Me escriben por ahí Le indicamos Cómo puede jugar Con este servidor Jugamos Solamente Cuatro Cinco Encuentro Por jornada Sábado Y domingo Bueno ahí tenían La información Del popular Chivas La información Del almirante Hípico Vamos nosotros Con nuestra información Hoy no está haciendo El quite En las cámaras De suya Que Robinson Está por allí También Ocupadito Gradando De su labor De su labor Cuatro Vamos nosotros Como siempre Cortes Y nuestro punto De contacto Que es el 042 296 2308 Esa información Para marcar Las diferencias Como siempre Si te gustó Valenciaga Si te gustó Tronadora, si te gustó el Cayo El Negro, Barry, y si te gustó este, escúchate bien, Gregoriano, desde el web abierto, por aquí por Sensación Ípica, suscríbase, y como siempre esa confirmación desde ahí, compartimos con Chivas, ahí en el Pago Descubierto, donde tomamos esa decisión final, donde usted puede colocar el dinero, y también le suministramos esa información de ejemplares que quizás por cancha no nos dan, al estilo castizo, pendiente con este estilo de ejemplares, que nosotros siempre trabamos el cancha para darle esa buena orientación, miren, vamos para las competencias del día sábado, tercera competencia sabatina, debutan varios ejemplares, este Cayo Manzanito, un Cayo Castaño o Cuarta Blanca que viene relativamente bien a la competencia, fue al aparato de partida, un Cayo que va a estar poniéndose y que va a estar haciendo buena competencia, pero miren, tengo tiempo esperando este Alasanto Octavo Rabomocho, de la cuadra del Bumba Caldeira, que viene con cualquier cantidad de ejercicio, varias ideas al aparato, y bueno, le montaron a este yoki, que sinceramente, inclusive el mismo fue el que lo dio al aparato, el Pocho Lugo el día de ayer miércoles, llegando aquí pasadito el chute de los 1200 metros, lo pudimos observar excelente, bien de respiración, su condición físico-atética excelente, y pienso que el lote que le sale al paso es un lote bastante discreto, bastante cómodo, y esto no va a ser excusa para que este Cayo llamado Frilly, este Alasanto Octavo Rabomocho, obtenga victoria en su competencia del debut, en la tercera competencia de Sabatina, así se los indicamos en línea, el número 3, Frilly, el día sábado, y para el día domingo, yo me voy a estar quedando con un back to back, un todo para todo, sí, miren, yo me voy a estar quedando en una de las competencias selectivas, los ejemplares que están invictos hay que un parlo hasta que se pierdan, esta semana yo sé que este Cayo Kelsen va a mejorar muchísimo, aunque él va a la segunda, la reaparecida, su ejercicio y sus aprontes han indicado su mejoría en la cancha, en su última asustó bastante, a este Cayo Gran Homero, pero miren, le voy a hacer este comentario, este Cayo Gran Homero en su última, yo le decía el comentario que en el pago quizás lo veía con unos kilitos además, el que había sido consentido quizás un poco por cuadra, ahora nuevamente lo apretaron, ejercicio del sábado, excelente, su último ejercicio, el kilómetro en 67, con remate de 12-4, 79-3 y 94-1, sin hacerle nada en silla, bajo las órdenes del general en jefe Jaime El Pocho Lugo, y el ajuste de hoy, bueno, excelente, yo pienso que este Cayo, sinceramente, cuando lo venga a buscar Kelsen, bajo la conducción del general de 5 soles, como el es Jaime Lugo, todo va a estar decidido para el campeón invicto de la cuadra de Vladimir Suárez, y hay que jugarlo hasta que se pierda, señores, Gran Homero, para mí no fue ayer el clásico Juan Vicente Tobar, y el back to back, el carro encendió en llama, así como se lo indiqué con la yegua a la mostre, y le decía que ahora sí todo estaba listo, miren, Cayo que le tengo sus últimos cuatro ejercicios, le colocaron un ojo tapado en el ojo derecho, el Cayo evolucionó de manera llamativa, este implemento le cayó de perla a este alazán de Quiquito Dandio, lo llamado Texidor, sinceramente, sus condiciones en la cancha, totalmente transformado, ese pique la pala todo el día de ayer, y hoy ese galopar en silla de dos vueltas, lo dejó listo, esto va a ser un manjar, usted solamente tiene que agacharse, y retirar el dinero que está en el piso, con este Cayo Texidor, el número 5, en la primera competencia valida del programa, en nuestra etiqueta pulso, nuestro carro en llamas abierto para esa fanaticada que sigue nuestro microinformativo, Texidor, el número 5, en línea, es el pulso, es el carro en llamas, en la primera competencia valida del programa. Vamos nosotros con lo que es la información de nuestros, como siempre, nuestros colaboradores, vamos con los truenos de Guille, el sábado Guille se queda con el Cayo Gran Victorio, y el domingo se queda con el Cayo Gran Gentleman, se casó con la cuadra de Blaymar Suárez, este fin de semana, que creo que va a ganar varias competencias, porque los ejemplares de Blaymar están bien puestos, y vamos ahora con los regalos de nuestro pana Rubencito, arroba un hípico de corazón, como siempre saludamos a Rubén, hoy Rubén se le pegaron las sábanas, hoy Sino se levantó temprano, para Valencia, en la segunda competencia se queda con la Yegua Princes Derby, y en la sexta se queda con el Cayo King Salvador, y esta es la etiqueta, suban los vidrios y prendan el aire en la recta final, esos son los regalos para Valencia, y para la rinconada se queda en la segunda competencia del día sábado, con la Yegua Glass Container, y en la décima competencia dice que no coman nada, que ya todo está listo, con el astronauta, el Cayo Gran Gentleman, es la otra línea de nuestro pana y colaborador, arroba un hípico de corazón. Gallo Me, última competencia del día domingo, el número uno, Janoco. Ajá, Gallo Me se queda en la competencia de cierre, Janoco, es el regalo de nuestro pana Gallo Me. El que nos lleva a las estadísticas de sensación hípica. Arturo González, Guille. El hombre que manda las estadísticas, vale. Ya empezó a llevarnos las estadísticas en este 2019, y el promedio colectivo, bueno, nos parecemos a amar más guay, para que ustedes sepan. Bueno, los regalos de sensación hípica, papá, son los que ganan, y son los que cruzan el disco en ganancia. Así que, bueno, miren, por este momento nosotros vamos a despedir este espacio. Gracias a Chiva, gracias al negro Denny, el almirante hípico, por compartir con nosotros. Y vamos a seguir nosotros disfrutando de más información. Y vamos a cerrar nuestro microinformativo de esta semana, con este par de entrevistas que le tenemos. Le tenemos a Samuelito Sanova Jr. Trabaja y le consigue la morta a Kelly Daray. No, le aprendí que lo viene haciendo bastante bien. Lo va a tener usted a continuación. Y vamos a cerrar la entrevista con uno que lleva dos ejemplares con muchos chances. Y como siempre, esos especiales que pueden explotar esa bomba de última hora, nuestro amigo Mar Anthony y Levi Batista, con un par de compromisos, con muchos chances, este fin de semana. Así que, bueno, que Dios los bendiga. Gracias por estar ahí detrás de las cámaras de sensación hípica. No nos queda más que agradecerle. Dale a la manito, como dice Jesús, le danos tus comentarios. Y disfrutar del micro, sin duda alguna, más visto a nivel de la web. A disfrutar. Y cerramos este microinformativo con la entrevista a Mar Anthony y a Samuelito Sanova Jr. Y nos veremos la próxima semana desde aquí, de la arena del hipóromo La Rincona. Bueno, y continuando con el ciclo de entrevistas para su microinformativo líder en la web, como le da sensación hípica. Ahora esta mañana, el día de hoy jueves, día de la amistad, estamos haciendo ahí énfasis. Que damos un saludo, un saludo especial a toda esa gente por el día de la amistad. Hoy por ser día de la amistad, bueno. Hay unos que se ponen, parece un poco incómodo por salir a las cámaras, pero accedió, me dijo, que por ser 14 de febrero, iba a decir que sí. La dio, y para que se... Y que siempre puedo estar, tengo que estar detrás de la cámara, o sea, tengo que apagar un crimen. Bueno, yo sé que ustedes siguen bastante nuestro micro, han escuchado que siempre Samuelito está detrás de la cámara, así no nos reí, así no nos deja concentrarnos en el trabajo y grabar como tal. Así que hoy no está detrás de la cámara, dice presente. Obviamente, para los que no saben, Samuelito Sanova, el hijo, obviamente, de Ernesto Sanova, le consiguió, le firma, hace las veces de agente o secretario de jinete del Jockey Aprendiz, Kelvin Arai, nuestro gran hermanazo, Kelvin Arai, Orlando Mare, gran silla, buen aprendiz, que viene desempeñando buenos compromisos, buena condición física sobre lo puro de carrera. Y este fin de semana, sábado y domingo, que él tiene un total de cinco compromisos. Samuelito, quien se encarga de conseguirle las montas, para no decirle que los compromisos valgan la redundancia, estará conversando con nosotros acerca del chance, obviamente, de cada uno de ellos. Así que de antemano, Samuelito, gracias. Y bueno, vamos a entrar en materia de una vez. Mira, el primer compromiso, esta lluvia la templanza, en la segunda competencia, Samuelito Sanova. Bueno, esta lluvia mantiene condición, Nelson quiso correrla seguido, porque, si sabes que la lluvia en esta oportunidad, no debería esperar. Ok. Luego, reaparece este rendidor caballo en la séptima competencia, el caballo migo, también, ahora en la cuadra de Nelson Cartillo. Reaparece en la cuadra de Nelson, tiene varios viseos buenos, el caballo si saca la clase que tiene, le está decidiendo. Bueno, y continuando en la novena competencia, sabatina, última, del día sábado, ¿hay chance de que Kelvin, Araiz y Samuelito Sanova serían en la competencia de los acumulados con la lluvia Gran Glade? Mucho chance, mucho chance. La lluvia ganó en buena forma, mantiene condición, prácticamente se encuentra con el mismo lote, yo creo que repito esta lluvia. Ok, y ¿ciera los compromisos en la segunda competencia dominical con una lluvia que reaparece, como le es la lluvia Piaza España, Kikito Ángel? La lluvia anda bien en cancha, reaparece un poquito, subida de distancia, debería correrla bien. Bueno, por lo que puede, bueno, así, Samuelito que me correa, se tiene equivocado, quizás los compromisos que más les gustan, obviamente a la Junta, Kelvin, Araiz, Samuel Sanova y Junior, pudiesen ser tanto la Llego a la Templanza, como la Llego a Gran Glade. Son los compromisos que pudiesen estar, como quien dice, con más fuerza esta semana. Más que todo la Templanza. Ah, bueno, ahí teniendo. Hizo más fuerza Samuelito Sanova y la Llego a la Templanza en esta oportunidad. Así que, bueno, gracias, obviamente a Samuelito por darnos la oportunidad, conversablemente el chance de su representado, Kelvin Araiz, y nosotros lo que hacemos es continuar disfrutando de más producción a través de Sensación. Bueno, y continuando con el ciclo de entreguita para su microinformativo, bueno, líder en la web como lo es Sensación Hípica, nos complace que nos acompañe, bueno, uno que es de la casa, que siempre es fiel con sus jinetes, trabajando día a día, es conocido en el medio, como era el popular Mar Anthony, como siempre digo, por el nombre común, nadie lo conoce, pero Mar Anthony, aquí en los corridos hípicos, todo el mundo sabe quién es. Y bueno, acompañadamente de su pupilo, Levi y Batista, que vienen conformando una excelente yunta de trabajo, y bueno, esta oportunidad, para lo que es esta doble cartelera, en el informe de la rinconada, presentan ambos en yunta dos compromisos. El primero de ellos, obviamente en la primera competencia valida del programa, el ejemplar, el Chillán, el que entrena Aldo Travesa. Entonces, vamos a escuchar a Mar Anthony, obviamente escuchamos luego al rinete, que es el que va encima del ejemplar como tal, que es el que tiene esa decisión final. Así que Mar, como siempre agradecido, que cada vez que nosotros quizás te molestamos, para que conversas con la fanática hípica, siempre estás abierto a conversar, y bueno, tu saludo, y luego escuchamos qué opinión tiene el callo de Chillán, por parte de Levi Batista. Bueno, te quedo muy buenos días a todos los amigos, de este precioso programa, como lo es Sensación Hipita. Así es, correcto. Bueno, y muchas gracias Dixon, por tu invitación a tu programa. Bueno, sí, tengo la oportunidad de firmarle dos montas, a mi pupilo Levi Batista, uno es el Chillán, que corre en la primera variedad del día sábado, y mi otro compromiso es en la cuarta válida, la otra del Pedro Magallanes. El del Chillán, un ejemplar que anda muy bien en cancha, bueno, no estoy en cuenta de su última competencia. Este ejemplar lo pueden acompañar, con uno de los favoritos, con el mismo obediente, y el otro que hay yo que tiene mucha chance, que es el callo de Chillíter, en la cuarta válida del domingo. Y el otro compromiso es en la cuarta válida, el callo de Chillíter, otro ejemplar que anda muy bien en cancha, pueden acompañarlo con su compañero de acá. Ok, mal, bueno, vamos a escuchar, ya, estas son las opiniones a la mente de Manantoni, encargado también con el yo que moverse ahí en la mañana, buscando siempre esos buenos compromisos. Bueno, vamos a escuchar a los responsables, quizás de guiar a estos ejemplares, al truco, como lo es Levi Batista. Y obviamente a mí le agradecemos el tiempo por conversar con la fanática épica, y su opinión acerca de estos par de compromisos, el callo de Chillán, y el callo de Chillíter, en la cuarta competencia válida del día. Bueno, muy buenos días, tengo acá en todas las asociaciones épicas, que en Semanas Humanas, en su programa, como la asociación épica. Correcto. Y muchas gracias a ti, por dar esta oportunidad de estar aquí, por llevar la bonita opción. Bueno, sí, tenemos la oportunidad de contar con el caballo, callo de Chillán, que ya lo conozco allá en la transmisión, callo que anda muy bien, pueden ver unos de los perdedores, pero se ganan más con otros, pero como dice, el caballo se prepara para la batalla, pero más o menos va a haber quedado la victoria. Así es. Esperemos que, un poquito de suerte, estaremos ahí, decidiendo la carrera. El caballo de Hinto, el caballo que ha corrido con superiores, y pienso yo que él podría ser el enemigo, pero recuerden que no hay enemigo chiquito. Y el domingo, el caballo sujito, y que el caballo todas las corre bien, un caballo que no he tenido oportunidad, de trabajarlo esta semana, tanto las semanas anteriores de su trabajo, andan muy bien, y esperemos hacer buena carrera con ese caballo también, ya que hagan un día la oportunidad, que se pueda sorprendido, a parecer como callar, de estar montando ahí, pero bueno, quiero hacer buena carrera, y demostrar que todavía hay Levi Batista con la vida. Bueno, y tenía nuevamente la palabra, tanto el señor encargado de conseguirle los compromisos, y el hombre responsable de guiarlo al triunfo, como el Levi Batista, a ambos le agradecemos obviamente el tiempo de conversar, y tener su punto de vista, acerca del chance de su presentado, y del representado en este caso, tanto a Amar como a Lele, deseamos toda la suerte del mundo, con este par de compromisos de fin de semana, sabemos que Amar, bueno, siempre hombre trabajador, de verdad que sí, porque nos costa, siempre le gusta que su yoke trabajen día tras día, y eso los lleva quizás a conseguir la victoria, quizás se demoran en llegar, pero tarde o temprano llegan más, un hombre consciente de eso, así que bueno, así nosotros cerramos lo que es el esquema de las entrevistas, y a seguir disfrutando de más esquemas de producción, a través de sensaciones.